Gonna buy me a one-way ticket, gonna travel far across the land Dedicado para toda la bandota del kilómetro 26 Dedicado para Israel, Xochitl, 100% caritas J.C. de Kuatlin-Chang Para toda la bandota de la CTC y el puerto, 100% Dedicado el saludo para todos los padrotes de San Jerónimo A Manalco, el Chistín, 100% caritas, caritas rock and roll Dedicado al Baby y el Quique y toda la bandota del kilómetro 26 Aquí vamos, suena el rock and roll Para toda la bandota 100% piedras, chicles Para toda la bandota de Montesillos Para todos los tíos sin amor de Parra del Chento Para todo el parroto y toda la bandota del barrio podrido 27 y medio San Vicente, Chico Lopa y nada más Para toda la bandota de los panatos de la Tercia Dedicado el saludo para el Baby y del kilómetro 26 Y toda la iluminación del gigante Cóndor La iluminación inteligente Dedicado para el señor Lupa Aguilar de parte del Eric Y toda la organización Caritas J.C. Sidota S.A. Y aquí vamos Estos dos se saludamos a toda la bandota de los Crazy Boys Pocos pero bien locos No, girl, got the blues keep a following me Following me Y aquí vamos Aquí vamos Brinca, salta, es el rock and roll ¡Aaah! Dedicado para toda la punta metálica, pasajeros punker, para todos los chamacos locos, que son latinos, de parte de Miguel Luqueño, 100% cabrones. ¡Esta noche para toda la bandota del kilómetro 26 y el fin de todo su cota! Cero por cero, cero, Videya, ¿cuánto te quiero? Un saludo para la organización NCA, tus nuevos aicados, 100% rita rock'n'roll. ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Let's get out of here! Este programa es un dedicado para todos los pilos. San Miguel Juan Chinchán, 100% cabrita J.C. Rock'n'roll. San Miguel Juan Chinchán, 100% cabrita J.C. Rock'n'roll. San Miguel Juan Chinchán, 100% cabrita J.C. Rock'n'roll. San Miguel Juan Chinchán, 100% cabrita J.C. Rock'n'roll.